¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Órale! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pelucas y goras! Oye, ¿y para qué se dan tanta cosa, eh? ¿Saben qué? Yo creo que el macuaro del virolo ya quiere salir del clóset y está coleccionando pelucas la loca. Oye, pirulientes bigotes. Pues antes de ver, para que la canuta se vea más faronina. ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡Es Lora Pico! ¡Son ustedes! ¡Ay, niñas! ¡Corre! ¡Huyen! ¡Sálvense! ¡Sálvense! ¡Rápido! ¡Ay! 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 ¡Sálvense! ¡No huyanse! ¡No huyanse! ¡Huyan! ¡Sálvense! ¡Sálvense! ¡Sálvense por favor! ¡Sálvense! 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 ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Sálganse! 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 ¡Húyan! ¡Húyan! ¡Muchachas, huyan! ¿Qué traes? La canuta está hablando con un doctor. ¿Dónde tiene eso, pilota histérico? Pareces bailarín sin coreógrafo. ¿Qué tiene de malo que la canuta esté hablando con un doctor? Estoy muy asustado porque dicen, doctor, que va a venir a ponerles a ustedes una vacuna antitetánica. ¡No! ¡Dios mío! ¡No las van a cortar! ¡Ay, no, no! ¡Cómo no vamos a ver sin nada! Pero tampoco se asusten, ¿eh? Sin nada se van a ver planitas, planitas. Ahora sí van a lograr ser unas buenas parejas. ¡Ay, sí! ¡Cómo no, boludo! ¡Que la leal ya! ¡Así que te quiten los ojos! ¡Qué mala onda de la canuta, te lo prometo! ¿Quieren quitarles su pechonalidad a las pechochas? ¡No! ¡Van a perder su gran pechonalidad! ¡Por eso me puse así! Oye, canzón, ¿qué? Pensándolo bien, también nosotros tenemos que irnos. No, no succiones, nariz de Alcayate. ¿Nosotros por qué? Porque es que también el doctor dijo que la vacuna sirve, que es que... ¡Para que no se nos desarrolle el tuétano! ¡Eso es un cuétero! ¡Es malo! ¿Qué cosa es un tuétano, najo? No hay tuétanos, najos. En eso todos somos parejos. ¿Será? Sí. ¿Y entonces qué hacemos? No, yo me voy, yo me voy, antes que me corten mi tuétanito. Ah, no, yo me voy también, antes de que me corten mi tuétano. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! ¿A dónde? ¡Ay! ¡Maestra, caramba! ¡Miren lo más babosos estos! ¡No! ¡Estúpido es que! ¡O se la tiran! ¡Todavía sirven las señoras! ¡No! ¿Dónde iban? ¿A dónde iban? ¿A dónde? No, no, no me peguen. ¡Es la desesperación! ¡Es la desesperación! ¡Mira! ¡Abre un toso ingeridor de pozole! ¡Y tú! ¡Ven! ¿Qué? ¡Uf! ¿Qué babosadas están diciendo? ¡Ay! ¡Déjenos ir, por favor! ¡Nos quieren poner una vacuna antitetánica! ¡Sí, conmigo! ¡No! ¡No sean tontas! ¡Vacuna antitetánica! ¡Ya ven! ¡Se los dije! ¡Es contra de las tetánicas! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Sí, sí, maestra Fede! ¡Voy a ver lo de las vacunas! ¡A ver cuándo es eso! ¡Hola, maestros y maestras! ¡Niñas y niños! ¡Hola! ¡Gente y gente! ¡Público y pública! ¡Hola! Maestra Manquita, ¡qué bueno que la vacuna no es para lo que pensábamos! Si no es tanaca, imagínense, iba a perder como 30 kilos de chicharrón. ¡Sájate, payaso, ya! ¿Y usted, niña, ¿por qué llega hasta ahorita? Me tardé, maestra, porque me encontré a Jorgito y a Crazy tirados en la banqueta. ¿Qué les pasó? Pues es que venían en una bicicleta y entonces chocaron. Y como ellos estaban desmayados, pues yo los desperté. ¿Qué no saben manejar bicicleta? No, sí saben. Pero como Jorgito dice que la puede controlar con la mente, pues la viene manejando con los ojos tapados y sin mano. Pero, ¿pero qué es putos, de veras? Pues sí. ¡Mensos, calados, idiota! ¡Casi chocamos, calado! Yo ya no quiero jugar a esto, yo ya no quiero jugar a esto. ¡No te concentras, besos! Lo que pasa es que yo no podría manejar con los ojos vendaros. ¿Por qué no? Ah, además, venía yo pensando en la maestra banquita. Ah, ¿eh? Qué bonita es, ¿verdad? Está bonita la banquita. Preciosa, ¿verdad? Y está bonita y buenota. A mí me gusta más que está buenota y buenita. ¡Hijo, qué bruta! Le digo que, 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 que para mí ya, que, que, que gruta es la de Cacahuamil. A ver si ya no andas inventando babosadas. Un día de estos se van a matar. Sí. Ah, búrrese. Pero el día que yo logre controlar con la pura mente manejar bicicletas, me voy a hacer rico. Si quieres, yo te hago rico. Y yo te rompo el hocico, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo, yo quería que hacerme rico a mí. ¡Órale, me! Porque en Estados Unidos todos son ricos, entonces yo quiero ser... ¡Ay, Dios mío! ¡Me estás orcando, Inési! ¡Aquí me estás orcando a mí! ¡José! ¿Por qué qué significan esas porquerías? No, no son porquerías. Son el Pirurris, el Crece y el Vivi. ¡Dios, son las porquerías que traen arrastrando! ¡Ay, me había pillado! Yo creo que se nos pegaron, se nos enredaron cuando pasamos por la azotehuela del Virolo. Y yo vi que chocaron con el tendedero. Sí, ¿verdad? Bueno, ya, ya, ya. Luego la regresan. Todos a sentar todas. ¡Maldón! ¡Ándale, tú, qué rápido! Bueno, pues hoy vamos a hacer un ejercicio de improvisación. ¿Cómo? Cada uno tiene que invitar a otra persona. Ah, maestra, ¿puedo invitar a mi mamá? No dije invitar, dije imitar, tarado. Bueno, entonces que no venga ya. ¡Siéntate, bubú! Miren, en esta caja hay gorras, pelucas y bigotes que pueden usar para sus imitaciones, ¿eh? ¡Ay, qué buena onda, Pirulis! Ponte un vestido floreado y grandote para que me sa la canuta. ¡Ay, qué buena onda! ¡Buenos días! ¡Buenos días, niño! Mira nada más, ¿qué horas de llegar? ¡No tienes vergüenza! ¿Qué le pasa? Yo llegué antes que todos, pero la maestra canuta me mandó a guardar este, un montón de cajas de vacunas, ¿eh? ¿No entendió? ¡Caja de vacunas! ¡Sí, sí, perdón! ¡Perdón! ¡No, qué pedo! ¡Ciéntate, ahora! ¡Ciéntate! 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 ¡Rápido! Oye, coge, estamos jugando a las imitaciones. ¿Tú a quién vas a querer imitar? No sé, pero que el Pirulis sea la canuta. ¡Sí! ¡Sí! Ok, lo acepto gustoso, pero tú eres Isabelita. ¡No puedo! ¿Por qué? Porque, este, lo masculino, Isabel, quiere decir Chabelo, y Chabelo es el amigo de todos los niños. No vas a imitar a Chabelo, vas a imitar a Isabel, y a aquel a la canuta, y yo a Lucecita, estamos jugando a las imitaciones. Espérate, entonces, que el coge sea la canuta, y yo la jacuzicera. ¡Órale! ¡Tú no soy la canuta! ¿No? ¡Qué friega te pararon la canuta, qué roda! ¡Inmitar a la elefanta sin cola! ¡Sin cola, eh! ¡Sin cola no voy a dejar! ¡De tanto arreglar su respetuoso este! ¡Siéntese ya! ¡Ya se fue a su lugar! ¡No, no! ¡No lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Ántele! ¡Ántele! ¡Máñate! ¡Maestra! ¿Me puede decir qué significa esta payasada? Es un ejercicio de improvisación, maestra canuta. ¡Ah! Y eso me encanta. Yo entro, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí, maestra! Y usted imita el virolo y mis manquitas el perrurri. ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Vamos a cambiarnos todos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué horror! ¡Legía de la axila vieja de Sirker! ¿Qué te dijo, eh? ¡Que le giera la axila vieja cochina! ¡Joder! ¡No le hable así a la axila! ¡No vengas a sentar, átale! ¡Mire, vais a sentar! ¡A tu lugar! ¡Magnosos estos! ¡Niña, viví! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya le voy a puertas puertas! ¡Legas en ahí! ¡Ay! ¡Legón, tu ya protesta por tu comentario! ¡Bigo, te enfoca, Pacheco! ¡Ah! ¡Nada más de oírle, nada más! ¡Habla como al veníela! ¡Ay, maestro Camuta! ¡Camuta! ¡Yo sé por qué soy marea! ¿Y por qué viví? ¡Por qué viví con tu hermana! ¡Ale, ále, 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 ále! ¡Vas a sentar, vas a sentar! ¡Qué pasa del niño, Polo, Polo! ¿Les gusta o no les guste? Aquí llegó Polo, Polo. Ábranla que el golpe avisa y al que no se quite a prisa voy a darle una ma... ¡Eh! Una maravillosa sonrisa, maestra Camuta. ¡Canuta, no Camuta! ¡Va a irse a su lugar! ¡Mátele! ¡Abrírele! ¡Ale! ¡Ale, ále! ¡Ále! ¡Defante, Isabelita! ¡Semperpí! 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 ¡Más por vos! ¡Oye, la mamá de la rechaza! ¡Semperpí! ¡Ajá! ¡La mamá de Margarito! ¡Silencio, niña! ¿Por qué llega tan tarde? Es que tuve que acompañar a mi papá nada más por sus huevos. ¡Mátele! Yo acompañé a mi papá hasta una granja a comprar sus huevos favoritos. ¿Y se puede saber dónde comer esos huevos especiales? Sí, en una granja muy católica. La granja del Beato Carlos. ¡No sea grosero! ¡Pásale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, chulita! ¡Ándale! ¡Niño! 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 ¡Síéntese! ¡Síéntese! ¡Síéntese ya! ¡No sabes! ¡Niño! ¡Niño! ¡Niña! ¡Cómo no espero al hombre que yo quiero! ¡Cómo no espero! ¡No! ¡Déjame cantar! ¡Marudo! ¡Buenos días, maestra! ¡¿Por qué yo cantarme?! ¡Ay! ¡¿Por qué? Porque estaba fumando esperando y no llegó este desgraciado! ¡Mirá vos! ¡Váyase sin ti! ¡Váyase sin ti! ¡Váyase sin ti! ¡Hija de la golpe! ¿A por qué me ofende? Si yo a su madre la quiero mucho. ¡Váganse a sentar! ¡Salúdeme a su jefecita! ¿Cuál es mi jefecita? ¡No, a sus hijas de Rigoberta Benchuga! ¡Cállate! ¡Váganse a sentar a la tele, hija de la... ¡De la golpe! ¡Le hemos ido a mi pata que no te... ¡Oiga! ¡Saldese las uñas! Si no te saben regresar a la tarde, no te salgas. ¡No! ¡Soy fútbol de elefanta! ¡Ven, divisa, sentate! ¡Chito de el mundo! ¡Jorge del Mazofei! ¡Eso, putazo de placeros! ¡Ya llegó tu salsa mexicana! ¡No abusen de mi sabor o se van a dar una enchilada! ¡José, lucero! ¿Qué es eso? ¡Ore de nuestra camota! ¿Por qué me pegas? ¡Saluta! ¡Espártelo, vieja! ¡Cuál vieja! ¡Cuál vieja! ¡Cuál vieja! ¡Cuál vieja! ¡Ya, mamacita! ¡No te enojes, chiquito! ¡No te enojes! ¡A ver, a ver! ¡Ahora qué, pere! ¡Qué esto va a inventar para llegar tarde! ¡Ay! Pues es que una banda de elefantes me andaba siguiendo para robarme la tarea maestra patraña. Pero inventé este gas para espantar a los elefantes. ¡No se enojes! ¡No se enojes! ¡Ajú! ¡Aquí no hay ni poderes antes! ¡No hay la sangre! ¡Ay! ¡Ya ve, ya ve que sí sirve mi invento! ¡Ya, ya! ¡Vayas a sentar! ¡No puede ser posible tanta tontería! ¡Ándale a tu hogar! ¡Ándale! ¡Rápidito! ¡Órale! ¡Está bien que pique, pero no le escargue! ¡Te cañas, poca! ¡Te pasas, dulcecita! Yo nunca digo eso de que piquele con una escargue, ¿eh? ¡Habla bien, cariño! ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¡Habla como dulcecita, no como Jorge! ¡Ay, de vida! ¡Esta otra vez! ¡Esta de mis sabores! ¡Esta necesita la niña de los lobitos! ¡Soy igual que la otra, pero más barata! ¡Ay! ¡Esta maestra camota es una tirana! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No se dice una cosa! ¡Lucesota! ¡Se dice una tirana! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estás equivocada! ¡Estás equivocada, Isabelita! ¡Sí es una tirana! ¡Porque esta vieja es una tiranosauria! ¡Ay, voy! ¡Estete a los dinosaurios! ¡No, no, no, maestra! ¡No, maestra! ¡A su lugar! ¡A su lugar! ¡A su lugar! ¡A su lugar! ¡Mira! ¡Ay, vía el viejón con chino! ¡Ay, vía el viejón con chino! ¡Parezo! ¡Parezo, pero se pide, no agarre así! ¿Sabes qué? ¡Sí, luego te hablo, eh! Porque, ¡ay! ¡Qué buena cartita de pichuacarots! Creo que ya llegué, ¿eh? ¿Qué les pasa, eh? ¡Najayuca yucateca! ¿Qué? ¡Mira, naca fritanguera! ¡No me pegues, que me excitas! ¡A mí no me importa que tenga éxito! ¡Oye, mamela con patas! ¡Qué bueno que regresaste! ¡Tarado! ¡Se me ha ido! Pues en la película que yo vi, te llevaron muy lejos, ¿eh? ¿A dónde? ¿Es que era tu mamá de Dumbo? ¡Sí! ¡Oye! ¡Ay, qué les pasa, eh! ¡Sí! 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 ¡Venga el juro, maestra! ¡Venga el juro! ¡No! 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 ¡Déjeme, vámonos! ¡V therefore, qué le falta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vaymonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos y vámonos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Es una maldosa! Bueno, maestro, ¿me quiere hacer el favor? ¡Puede usted quiera, mamá! ¡Oiga, viejo limidinosa! ¡Oiga, me castigala! ¿Qué cosa? Que si me hace el favor, de pagarme lo que me debe... ¡Ángale, pocos! ¡Tierame, reina! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Bien, bien, Isabelita! ¡Saldió, zorra! ¡Ay, déjame! ¡Se me va a cortar la leche! ¡Saldió, perra, la viejita perrucha! ¡Ay, la vieja perrucha de la camota! ¡La camota! Usted no tiene por qué preocuparse. ¡Su belleza inmortal! ¡La hace hacerse única entre tantas... ¡mujerchuchas que andan por allí! ¡No, maestra! ¡Nunca diría el maestro Bilodo algo así a la canuta! ¡Nunca, nunca! ¡Pero no, no se meta con nosotros! ¡No, no, no! ¡Seguí nos somos! ¿Qué? ¡Somos las chicas supersonedoras! ¡Corran! ¡Sí, sí, ser! ¡Yo les pongo a todos! ¡Váganse, señor! ¡Manosas estas! ¡Bueno, ya! ¡Ya estuvo! ¡Tubo! 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 ¡No puede ser! ¡Estoy en Plaza Sésamo! ¡Estoy con los Muppets! ¡Cómo no! ¡Aquí están mis Peggy! ¡Venga ya! ¡Tubo bien de su carnaval! ¡Caramba! ¡El Borolas anda aquí! ¡No, maestro! ¡Soy! ¡Soy usted! ¡Ay, maestra! ¡Dejen ustedes payasadas! ¡Es un juego de imitación! ¡Nos estamos imitando! ¡Estamos jugando! A ver, a ver, ¿quién cree que es este? ¡No sé! ¿La Fufurufa? ¡No! ¡Es Isabelita este! ¡Isabelita! ¡Este es Rosanita! ¡No te equivocaste! ¡No! ¡Este es Lucina Máscarra de sus 15 años! ¡Ya estamos sujetos! ¡Y Lucecita, mira! ¡Lucecita es Jorjito! ¡Y mire, Lorenita! ¡Lorenita es crazy! ¡Y la maestra Manquita! ¡Acá está! ¡Venga, maestra, venga! ¿Quién cree que es? ¿Quién es? ¿Qué onda, eh? ¡Ay, el... ¡El Pirruvi! ¡El maestra! ¡No, pero no se pierda usted! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Mire, ahí está Isabelita! ¿Qué pasó? ¡Isabelita! ¿De quién está disfrazado? ¡Del cameguito! ¡Eso, del Polo Polo! ¡Sí! ¡Pero ve a Roxanita! A ver, a ver, adivine quién es. Ahí sí no hay... ¡Sí! ¿Quién es? ¡El Vivi! ¿Por qué Vivi? Porque vivió con tu hermana. ¡Bueno, allí está, allí está! ¿Quién cree que es? ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vestida de piñata! ¡Pues quién va a ser! ¡La Maestra Camota! ¡Digo, la Maestra Camota! ¡La Maestra Camota! ¡Maestra, pero déjen! ¡Maestra Manquita! ¡Cariño! ¡Qué guapa está usted! ¡Resbalé, resbalé, resbalé! ¡No, Maestra, Maestra! ¡Déjense de estas payasadas! ¿Qué? ¡Acabo de oír algo terrible! ¿Qué? ¿Qué? ¡Algo horrible! ¡Algo horrible, horrible, horrible! ¿Y supo lo de que Jorge y Dermés se aman? ¡No! ¡Algo peor! ¡Algo espantoso! ¿Algo peor? ¡Ya sé! ¡Que el coque va a volver a cantar el himno! ¡Algo peor que eso! ¿Qué será con la selección? ¡Ya sé! ¡El otro le dejaron en la tele que Lucecita va a anunciar con Donner's! ¡No! ¡Más suerte! ¡Anunciaron que tú ibas a ser directora de una fábrica para arreglar motores de jacuzzi! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Yo escuché algo peor! ¿No? ¡Yo sí sé, maestro! ¿Qué? ¡Que María Luisa Alcalá se va a integrar al elenco de... ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Vá a los melón! ¡Y séquenme! ¿Qué dices? ¡Que no van a contratar para ahora mismo! ¡No! ¡Algo más desastroso que eso! ¡Algo peor! ¡Bueno, bien bueno se escuchó! ¡Maestra! ¡Escuché algo horrible! ¿Qué? ¡Que también a nosotros nos van a vacunar! ¡Ah! ¡Ah, verdad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Verdad? ¿Verdad que se siente regacho? Guajolote disfrazado de gallina de Guinea. ¡Oiganme, oiganme! A propósito de disfraces... A ver, niño Coque, venga para acá. ¡Este vestido se me perdió hace un año! ¿De dónde lo sacó usted? ¡Me lo dio este... ...el pilurris! ¡Venía en el tiradero! ¡Ay! ¡Es que me están... ...me están jamando! ¡Venía! ¡No, no, 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 maestra! ¡No es lo que parece! ¡Venía en el cofre ese del tiradero que trajo, Jorge! ¡De la soteguela! ¡No es cierto! ¡No lo saqué de ahí! ¡Te lo prometo! ¡No, venía en el cable que nos llevamos en la bicicleta! ¡Digui, yo cuando pasamos por la soteguela del Virolo! ¡O sea que ese vestido estaba en la soteguela del Virolo! ¡Y ahí lo trae condenado viejo cochino! ¡En la noche de los dos que se despeza de mujeres! ¡No, no, 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 maestra! ¡No es lo que parece! ¡No es lo que usted está pensando! ¡Lo que pasa es que en Navidad vino a visitarme mi familia de Michoacán! ¿Eh? ¡Y entonces me hacía falta un mantel para la mesa! ¡Pero un mantel grandotote! ¡Ya me han crecido de la vieja! ¡De la canula! ¡Yo lo voy a dejar como mantel de aguas calientes! ¡Volientes! ¿Cómo? ¡Deshilachados! ¡Ya! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Es que!